El Evangelio de Lucas Queridos amigos, amigas, paz y bien. Nuevamente para compartir con ustedes el Evangelio de este domingo 22 del tiempo ordinario. Y se trata del Evangelio de Lucas. Allí el evangelista nos refiere que Jesús ha ido a participar a un banquete en la casa de un jefe de los fariseos. ¿Qué sucede? Mientras seguramente esperan el momento para comenzar la comida, Jesús observa que muchos comienzan a ocupar los lugares, digamos así, de honor, los primeros puestos. Pues dice la siguiente recomendación. Cuando te inviten a un banquete, no busques el primer lugar. No sea que estando allí, luego venga el que te invitó y te diga, no amigo, tu puesto está más atrás. Y tú, rojo de vergüenza, irás a ocupar ese lugar. Más bien, cuando te inviten, ve a lugares los últimos. De tal modo que el que te invitó, a lo mejor más bien te va a decir, amigo, ven, ven más acá. Y entonces serás honrado delante de los demás, ¿no? Cuando tu amigo, el que te invitó, te lleve a ese lugar, pues, si se quiere de más honor. Esta manera de proceder de Jesús nos está indicando, pues, algo muy importante. Incluso, hasta parece una recomendación de urbanidad y buenos modales. Jesús pasa a algo muy importante que, en la práctica, como que no siempre lo tenemos en cuenta. Y algo que, incluso, para muchos, como que ya ha pasado de moda. ¿A qué nos referimos? A la humildad. Él mismo, ¿no? A decir de la carta a los filipenses de San Pablo, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría, sino que más bien se rebajó, ¿no? Se humilló, se hizo humus, tierra, ¿no? Se hizo hombre. Está empleando, pues, esa metáfora. Y, además, pasando por uno de tantos. Y también, en otra parte, Jesús dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Y un gesto claro de ello lo encontramos cuando invitó a sus amigos a la cena. Él se puso a lavar los pies a sus discípulos. Un servicio que hacía una persona contratada, ¿no? Que lavaba los pies de los invitados y luego ya pasaban a la mesa. Pero eso lo hacía eso, ¿no? Una persona contratada. Un servicio que, dicho sea de paso, pues, era considerado casi una humillación. Y, sin embargo, Jesús se pone en ese servicio. La humildad, entonces, es lo que nos aconseja Jesús como norma de vida, como principio. Y esto es algo que no siempre tenemos en cuenta. Más aún en tiempos en donde somos una sociedad que le da mucha importancia, pues, a la imagen, al aparecer, ese buscar siempre los primeros puestos. Y, si bien es cierto, es una aspiración que puede ser hasta legítima, pero vamos al modo, como muchas veces se quiere conseguir. Es decir, para yo subir, aplasto a otros. Entonces, ahí es donde ya comienza, pues, el problema y se distorsiona todo. Jesús nos plantea más bien el camino de la humildad. Que significa ese hecho, pues, de... Santa Teresa decía, la humildad es la verdad. ¿Cómo presumir, no? Cuando en verdad nada es eterno, no? Nada es nuestro, propiamente, no? Entonces, la humildad es un sentido de libertad, no? Un sentido de transparencia. La humildad es la verdad, no tener nada que esconder, no? Y nos mostramos tal cual somos, con nuestras cualidades, con nuestros defectos. Y así es como Jesús actúa, y así es como Jesús también nos quiere, ¿no? Siempre con un corazón abierto. Lo contrario a la humildad, que es la soberbia, nos lleva casi siempre a disfrazarnos, a ponernos caretas, y por lo tanto, también a vernos disminuidos en nuestra libertad, incluso en nuestra capacidad de ser auténticamente libres, felices. Porque, si más bien llevados por la vanidad, pues, del orgullo, entonces eso, sin darnos cuenta, termina esclavizándonos. Curiosamente, la humildad no se discute incluso en nuestras comunidades cristianas, ¿no? Llámense comunidades laicas, comunidades religiosas, etc. Incluso, muchos lo tenemos como voto, ¿no? Muy cercano al voto de la pobreza, la humildad, la minoridad. Pero, a la hora de la hora, muchas veces es el orgullo, ¿no? El que nos jala. Es la soberbia que nos hace, a lo mejor, querer apoderarnos, ¿no? De ciertos cargos, de ciertos puestos, y nos sentimos mal cuando un día ya, pues, esos cargos no los tenemos. ¿Y esto por qué? Señal de que no hemos sido auténticamente humildes. Entonces, pues, Jesús, una vez más, nos invita a eso, ¿no? O sea, no buscar esos primeros puestos. Y, finalmente, no es que Jesús nos esté llamando a vivir en la mediocridad, o que si la humildad es sinónimo de baja autoestima, ni mucho menos. Eso es algo muy distinto, ¿no? No tiene nada que ver con la humildad. Una persona humilde es una persona que, justamente porque tiene una buena autoestima de sí, ¿no? Es capaz de ser más amable, auténticamente amable, no fingiendo, ¿no? Es una persona que no se aferra a nada, por lo tanto, no tiene nada que perder. Y es una persona que va creciendo, incluso, en fortaleza. Y, incluso, también, ¿no? Una persona muy preparada, ¿no? Que es, no solamente inteligente, sino sabia, ¿no? Es humilde. Sí, y eso es lo que destaca más, su sabiduría, su inteligencia. Queridos hermanos, entonces, nuevamente, la palabra de Dios, como siempre, nos anima. Y, en este caso, por el camino de la humildad, nos lleva a mayor libertad, a mayor alegría, a la auténtica paz interior. Muchas gracias. Les deseo un feliz domingo, paz y bien. Les deseo un feliz domingo, paz y bien. 재�icord生 en la humildad, nos lleva a mayor libertad, 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 y Teletákío, paz y bien. ¡Gracias! Gracias.